...dentro del parque, que sería una solución para muchos. Obviamente es un tema importante a futuro para trabajar. ¿Ya le pudieron plantear de alguna manera esto que estás? Está hablado, está la idea, pero bueno, obviamente eso lleva a fondo. Pero también hay objetivos chicos, o sea, porque es una temática que cada mes es más importante y lo tenemos en cada una de las empresas, no solamente en las empresas grandes, sino también en las empresas medianas o chicas, donde hombres y mujeres están trabajando juntos y obviamente pueden surgir conflictos, así como es en la vida privada, también en la vida laboral y saber cómo lo enfrentamos. Bueno, y en este caso hay puntualmente una capacitación que van a estar brindando. ¿De qué se trata esto? Bueno, la capacitación que va a realizar la licenciada Carolina Barone, que si bien hoy ella está a cargo del Ministerio de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires, es oriunda de Venado Tuerto, en realidad hace ya 18, 20 años que está en Buenos Aires, pero bueno, tiene, como ella siempre dice, su corazoncito puesto en venado. Así que la verdad que aprovechamos este espacio para agradecerle siempre la muy buena predisposición que ha tenido Carolina con nosotros, con la comisión, y con todo lo que le hemos ido planteando. Anteriormente ya ella estuvo con nosotros, con la comisión, realizando una capacitación que fue, bueno, de práctica interna, con toda esta temática de género, y bueno, nos pareció la comisión algo muy interesante y para poder expandirlo a las demás empresas, como decía Eva, hoy por hoy tenemos a veces intenciones de poder ir generando, haciendo mayor inclusión, pero bueno, nos vamos encontrando con algunas ciertas trabas o ciertas cuestiones que ir resolviendo. Bien. Entonces, bueno, nos decidimos como comisión poder abrirnos y llegar a todas las empresas. Esto está dirigido más que nada a la parte de recursos humanos, de legales, de mandos medios y superiores, dueños de empresas, y toda la gente que esté interesada en ir teniendo un pilar en conocimientos sobre toda esta temática. Hoy todavía es una temática muy reciente, entonces, bueno, por ahí empresas muy grandes ya tienen un protocolo propio, pero no hay todavía algo institucional que esté directamente a cada uno con su temática. Entonces, bueno, la idea es poder comenzar con estas charlas a visualizar estos temas. Y bueno, como decía antes, Carolina, siempre muy a disposición, así que el día viernes, 19 de mayo, en el Zoom de Copaín, en el Parque Industrial, vamos a estar realizando esta capacitación desde las 14.30 a las 17 horas. Bien. Qué importante esto que marcabas de que no simplemente es para mujeres, sino también para los hombres que integran estos espacios, y obviamente no solo hacer que las mujeres ejerzan, lleven adelante las diferentes propuestas, intentando hacer cumplir lo que corresponde, sino también que los hombres directamente sean protagonistas de acompañar en la construcción de estas modificaciones que deben hacerse. Sí, sin ninguna duda, y esto lo recalcábamos también en la apertura de la capacitación, lo cual quiero dejar aclarado también que hay que inscribirse, porque es con cubos. ¿Cómo se puede hacer para inscribirse, entonces? Nosotros estamos pasando el flyer directamente por WhatsApp, lo estamos haciendo por mail desde la Criset, y además lo estamos publicando en el Instagram de Criset para poder inscribirse directamente con el link. Pero bueno, quiero recalcar eso de que sin la inscripción previa se nos complica mucho a nosotros para la organización. Por eso lo hicimos con inscripción previa. ¿Saben cómo viene la convocatoria? ¿Qué nos pueden contar de eso? Sí, tenemos una linda convocatoria. Quiero también ampliar, además, que no es solamente para empresas, sino también para organizaciones. Por ejemplo, también tenemos el apoyo de la UTN. También es muy interesante para organizaciones como la cooperativa eléctrica, la cooperativa Obras Sanitarias, que son instituciones donde trabajan muchas personas juntas y donde es importante empezar con un trabajo de inclusión. Y por eso es tan importante lo que vos dijiste, que está también dirigido a hombres. O sea, acá lo que menos queremos es decir, es una cosa en mujeres, porque el trabajo es siempre en conjunto. Exactamente. Y en este caso también preguntarles si por ahí hay trabajadores, más allá de que no sean directamente tal vez de las cúpulas, de las empresas, y que tal vez se están enterando de esto y no se lo hicieron llegar desde sus empresas, ¿hay alguna forma también de poder acceder? O siempre, fundamentalmente, quizás se va al eje de los ámbitos empresariales, las pymes. Está dirigido a las empresas. Las empresas que reciben esta invitación son las que ellos dirigen, digamos, dentro de su estructura, cómo van a ir manejando, a quienes hacen llegar la invitación. Obviamente, esto es lo que te decía antes, va dirigido a estos sectores previamente, ¿por qué? Porque no hay hoy un protocolo puntual para seguir. Entonces, medianamente se está llevando en cada empresa, en cada organización, se está llevando, que obviamente tenga una política de género, que tenga una mirada y demás, se está llevando puntualmente. Una de las cosas importantes que Carolina, en la cual hace hincapié y va a estar desarrollando, es el convenio IT 190, que, bueno, esta habla bastante de este tema. Entonces, bueno, como vos mencionabas, hay organizaciones que hoy por hoy ya tienen conocimiento y están desarrollando internamente ciertos protocolos y hay otras que no. Entonces, bueno, verá cada organización cómo quiere incorporarlo a este tema a su diaria, digamos. Hoy Eva, por ejemplo, explícitamente describía lo que tiene que ver quizás con el tema de la maternidad en relación a un espacio para las infancias o para poder amamantar cuando la madre está en ese proceso. Como así también hablando de lo básico en las estructuras de un baño, por ejemplo. ¿Qué otros ejes o falencias que a veces en lo cotidiano y de estar tantos años con esta modalidad laboral, tal vez uno ni se da cuenta o quizás hasta como mujeres ni nos damos cuenta que, ah, mirá qué beneficioso sería eso o qué comodidad nos daría. ¿Qué otros aspectos ya pudieron ir poniendo sobre la mesa de que necesitan? O la implementación o la modificación, la mejora. Sí, sin duda el tema del conocimiento, o sea, de ir capacitando, porque, bueno, eso te puede hablar mayormente, Eva, de estas capacitaciones que fueron realizando, por ejemplo, en puestos dentro de... A ver, nosotros hablamos de la temática de empresas y de fábrica, tal vez por ahí metalúrgica, porque es donde más estamos involucradas. Entonces, obviamente, estos puestos de manejar un torno, de un soldador, de cosas que estaban muy, muy dirigidas a la parte masculina. Bueno, hay todos unos cambios. Ahí Eva puede comentar su experiencia particular. Sí, o sea, sí, en primer lugar hay muchos cambios y lo que queremos trabajar mucho es la concientización, porque a veces también un hombre a lo mejor se ve confrontado con una situación que antes era normal y hoy decimos que es violencia de género. Entonces, también saber que eso, un poco la mirada está cambiando y que no es, bueno, no queremos imponer cosas nuevas como mujeres. No, nosotros estamos buscando realmente una igualdad que por ahí hay dichos, por ejemplo, doy un ejemplo de un video que vimos en la última capacitación que tuvimos con Carolina donde se dice, vos pateás como nena. Claro. Que puede sonar muy normal, pero en realidad no es normal. Y mucha gente lo dice seguramente sin querer herir, pero bueno, hoy ya cambió mucho el contexto y hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay un gran trabajo de concientización, de hacer entender de qué se trata, porque género es como una palabra muy en general. Y bueno, en esa capacitación vamos a entender mucho mejor de qué se trata en realidad todo ese trabajo. Claro. Y más allá de esta capacitación que se estará dando este próximo viernes, como describían y veíamos el flyer, en pantalla desde la Crisex, desde este área específica justamente de género, de diversidad, en este caso, ¿hay ya algo a disposición o alguien de alguna empresa o alguna persona trabajadora, sea hombre o mujer, que diga, che sí, me parece que yo estoy actuando de tal forma o mi compañero tiene tal modalidad o que sea directamente una mujer, para poder encontrar allí, quizás más allá de las capacitaciones, ciertos recursos o empezar a acercarse y de esta forma empezar a gestionar estas cuestiones para obtener la información y quizás proponer o llevarlo, si no lo hacen desde la cúpula de la empresa, comercio, negocio, al nivel que sea empresarial. ¿Hay posibilidad también de recurrir a ustedes para poder asesorarse? Mira, como asesoramiento, hoy nosotros trabajamos como cámara y como decía Eva, estamos tratando de, con estas capacitaciones y talleres y demás, visualizar, dar a conocer todo lo que hoy por hoy se está haciendo, se está viviendo y lo que va a venir. Es decir, algo muy importante que escuchábamos en la última Junta Federal que se realizó en el mes de abril, que lo organizó la Mesa Joven de FIFE, a Carolina Castro decir, dentro de mucho conocimiento que ella tiene, el hecho de tener políticas de género y diversidad y, bueno, obviamente sustentabilidad, es lo que va a dar, digamos, mayor progreso a todo lo que sea empresas, comercios, y bueno, todo lo que vos estabas nombrando. Nosotros nos encontramos con una situación en un evento anterior que hicimos, que estuvo Eva y Manuela haciendo una entrevista acá, de Voces Vitales, que fue la caminata de mentoreo, en donde encontramos, eso sí fue en ese momento para mujeres únicamente, encontramos muchas situaciones en las cuales nos mencionaban esto, de que tenían muchas intenciones de colaborar o hacer algo o poder encarar algún proyecto y demás, y no sabían a dónde recurrir, a dónde poder hacerlo. Bueno, nosotros estamos abiertos a eso, a escuchar, a dialogar, a propuestas, a ver qué podemos hacer desde nuestro lugar como Cámara para toda esta temática. Sabemos que, bueno, la municipalidad también tiene su parte y demás, en la cual también nos brinda apoyo en los eventos que hemos estado haciendo. Sí, y las capacitaciones también, porque hoy hacías mención, por ejemplo, de una mujer utilizando un torno u oficios que mayormente uno directamente va para con el hombre, y tal vez oficios o trabajos, profesiones que van para con la mujer, y por qué no un hombre lo podría realizar, por supuesto. Como así también mujeres tractoristas, mujeres trabajando en ámbitos de lo que tienen que ver con las semillas y demás. Y preguntarles también, ¿desde hace cuánto surgió desde la Crisex este área de género? Nosotros iniciamos en la pandemia, a través de la pantalla surgió que nos llamaron desde una instancia más arriba, que sería a nivel provincial, desde Santa Fe, que ellos ya tenían una comisión y nos dijeron qué les parece iniciar algo en Benautuerto, y bueno, yo que no puedo decir que no. Y somos más o menos iguales. La llamé a ella y a algunas mujeres más, y bueno, así iniciamos, y la verdad que es muy lindo ver que ese trabajo está buscado, o sea que es necesitado, hay muchas mujeres que buscan un espacio. Y tomar esa capacitación como un inicio para diferentes empresas y organizaciones está muy bueno, porque nosotros podemos brindar un espacio, pero después la dinámica en cada empresa es diferente. Sí, ustedes son la guía o brindan, como vos bien remarcás, el espacio para poder llevar propuestas, problemáticas, debate, donde se traslade lo que sucede, después puertas adentro de los ámbitos. Tendrán que adaptarlo de la mejor forma. Claro, cada uno a su realidad. Yo les quería preguntar, si bien siempre están dando capacitaciones, charlas y demás, ¿cómo ven la recepción, no es cierto, de las distintas empresas y la predisposición con respecto a todos los proyectos que ustedes vienen trayendo con esto de la igualdad? Bien, bien, la verdad que muy bien. Te vuelvo a reiterar, arrancamos un poco nosotras dando este puntapié, como bien dijo Eva, arrancamos en pandemia, así que bueno, tenemos poquitos años de trayecto y estamos iniciando con esto, pero la verdad que hemos tenido muy buena recepción de parte de las empresas y bueno, también otras entidades, como antes mencionaba Eva, que se están también uniendo, como es el caso de Obras Sanitarias, que también ya parte de su comisión está formando parte de nuestra comisión. Bueno, tenemos entidades intermedias que están, como en el caso de UTN, están queriendo participar o a lo mejor incorporarse o colaborar dentro de alguna capacitación puntual o a alguna organización de algo que estemos realizando, de algún evento puntual que estemos realizando. Bien, además de esto que ya extendíamos la invitación, ¿están proyectando alguna otra actividad? Solo para mencionarlo, porque desde ya las tendremos aquí nuevamente. Son un poco extenuantes las claves cuando tenemos que armar, así que hoy por hoy estamos con el proyecto de, pero sería para otra charla, continuar la extensión áulica que se está llevando a cabo hoy en el Parque Industrial, que la inició hace tres años la gente de ESEN y este año ya estaría terminando. Bueno, nosotros desde hace ya un año y medio, casi dos años, estamos gestionando el que se pueda extender esa, digamos, se está dando clases dentro del parque, esa extensión áulica son tres años, es una extensión áulica del EMPA, o sea, tiene la misma modalidad. Qué bien. Así que bueno, en eso estamos trabajando a la par. Bien. ¿Algo más que les haya quedado pendiente por decir? No, creo que no, o sea, invitar a todos los interesados a la capacitación, aprovechar esta oportunidad que hoy por hoy es un tema muy importante, pero seguramente en algún momento va a ser ley, inclusive, así que aprovechar en poder formarse con una oradora excepcional, que es Carolina Barone, que nosotras que la conocemos, la verdad que es muy captante, así que... Las redes sociales hoy son una conexión bastante directa, lo buscan como Crisex en este caso. No hay específicamente desde el área o Instagram. No, desde Crisex. Listo. Instagram o Facebook, Crisex, y ahí van a poder ir viendo las diferentes actividades del mundo industrial, que muchas veces también intervenís en esto, y bienvenido sea poder ser parte de las capacitaciones. Así que gracias Natalia Pons, gracias Eva Albert, una vez más. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, nosotros continuamos acá en la tarde del vertebro.